Utopía 3, libro primero, diálogo del eximio Rafael Itlodeo sobre la mejor forma de comunidad política, por el ilustre Tomás Moro, ciudadano y sheriff de Londres, ínclita ciudad de Inglaterra. 3. Sigamos. Piensa por último que trato de demostrarles que todos los preparativos de guerra, en que tantas naciones se empeñan, no hacen sino esquilmar a los pueblos, y agotan sus recursos para después de algún efímero triunfo, terminar en total fracaso. Que lo prudente es conservar el reino de los mayores, enriquecerlo lo más posible y hacerlo más y más próspero. Que ame a su pueblo y que éste le quiera, que conviva con las gentes en paz, gobernándolas con dulzura. Que lo justo es desinteresarse de los otros reinos. Que lo que le cayó en suerte le basta y que le sobra para un buen gobierno. Vuelvo a preguntarte, ¿con qué oídos, mi querido Moro, acogerían mi parlamento? Con oídos muy favorables, seguramente, respondí yo. Pero esto no es todo, me contestó él. Supongamos que los consejos discuten y arbitran los medios de enriquecer el tesoro. Si hay que hacer algún pago, uno le aconseja que aumente el valor de la moneda. Por el contrario, si hay que cobrar, su consejo es que la rebajen. De esta manera, con poco se cubre mucho y se recibe mucho a cargo de poco. Una guerra simulada le aconseja otro, es motivo sobrado para recaudar dinero. Conseguido éste y en el momento considerado más oportuno, se firma una paz honrosa, celebrando las hazañas con ceremonias religiosas que lleven al ánimo del pueblo, que el rey odia, la sangre derramada y que está inclinada a la clemencia. Mientras tanto, otro le recuerda ciertas leyes antiguas y normas en desuso, roídas por la polilla. Ya nadie se acuerda de ellas y, por tanto, todos las quebrantan. Puede haber ingreso más saneado para el Estado ni razón más honorable. Bajo la máscara de justicia y en su nombre, exíjanse las multas correspondientes. Hay todavía otro que sugiere la prohibición, bajo pena de graves multas, de una serie de actividades, sobre todo aquellas que perjudican al pueblo. Para autorizarlas, exíjase una gruesa cantidad a los interesados en ejercerlas. De esta manera, se obtienen beneficios por partida doble. El pueblo queda convencido de la buena voluntad del príncipe y los interesados que pagaron primero las multas, pagarán después por la compra de las licencias. Y éstas serán tanto más caras cuanto mejor sea el príncipe que así las restringe. Pues está claro que no autoriza nada contra el bienestar del pueblo, si no es a costa de una fuerte suma de impuestos. Otro, finalmente, recomienda al rey el tener de su parte a los jueces, con el fin de que, en todas las causas, dicten a su favor. A tal efecto, habrá que traerlos a palacio e invitarlos a que discutan ante el propio rey sus problemas. Por mala que sea una causa real, siempre habrá alguien dispuesto a defenderla. El gusto de llevar la contraria, el afán de novedad o el deseo de ser grato al rey hará que siempre se encuentre alguna grieta por donde intentar una defensa. El resultado es lo que estaba clarísimo en el principio. Queda embrollado en las discusiones, contradicciones de los sesudos varones. La verdad queda en entredicho, dando al rey la oportunidad para interpretar el derecho a su favor. Por supuesto, que el miedo o la vergüenza harán doblegarse a los jueces, lo que permitirá obtener fácilmente en el tribunal una sentencia coorable al rey. Nunca han de faltar razones a los jueces para dictar sentencia a favor del rey. Les basta, en efecto, invocar la equidad o la letra de la ley, o el sentido derivado de un texto oscuro, o también eso que los jueces escrupulosos valoran más que todas las leyes, a saber, la indiscutible prerrogativa real. Mientras todos están de acuerdo y comulgan con la sentencia aquella de Craso, no hay bastante dinero para pagar a un rey que ha de mantener a un ejército. Por más que se lo proponga, un rey nunca obra injustamente. Todo le pertenece, incluso las personas. Cada uno tiene lo que la liberalidad del rey no le ha confiscado. Importa, pues, al rey, ya que en ello estriba su seguridad, que el pueblo posea lo menos posible, a fin de que no se engría con sus bienes y libertad, pues tanto la riqueza como la libertad hacen aguantar con menos paciencia las leyes duras e injustas. Por el contrario, la indigencia y la miseria embotan los ánimos y quitan a los oprimidos el talante de la libertad. No tendría yo, le dije, que oponerme a estos razonamientos y decir al rey que tales consejos son injustos y perjudiciales. Su honor y su seguridad no residen más en el bienestar del pueblo que en el suyo, pues es evidente que los reyes son elegidos para provecho del pueblo y no del propio rey. Su denuedo e inteligencia han de poner el bienestar del pueblo al abrigo de toda injusticia. Inconvencia es del rey procurar el bien del pueblo por encima del suyo, como el verdadero pastor que busca apacentar sus ovejas y no su comodidad. La experiencia ha demostrado claramente lo equivocado de quienes piensan que la pobreza del pueblo es la salvaguarda de la paz. ¿Dónde encontrar más riñas que en la casa de los mendigos? ¿Quién desea más vivamente la revolución? ¿No es acaso aquel que vive en situación miserable? ¿Quién más audaz a echar por tierra el actual estado de cosas que aquel que tiene la esperanza de ganar algo? ¿Porque ya no tiene nada que perder? Por esto, si un rey se sabe acreedor al desprecio y el odio de los suyos, y no puede dominarlos sino por multas, confiscaciones o vejaciones, sometiéndolos a perpetua pobreza, más le valdría renunciar a su reino que conservarlo con esos procedimientos. Aunque haya mantenido el trono, ha perdido su dignidad. La dignidad de un rey se ejerce no sobre cordioseros, sino sobre súbditos ricos y felices. Así lo creía también aquel hombre recto y superior, llamado Fabricio, que decía, prefiero gobernar a ricos que serlo yo mismo. En efecto, vivir uno entre placeres y comodidades mientras los demás sufren y se lamentan a su alrededor no es ser gerente de un reino, sino guardián de una cárcel. ¿No será siempre inepto un médico que no sabe curar una enfermedad sino a costa de otra? Lo mismo se ha de pensar de un rey que no sabe gobernar a sus súbditos, sino privándolos de su libertad. Reconozcamos que un hombre así no vale para gobernar a gente libre. ¿No tendrá que hacer primero corregir su soberbia y su ignorancia? ¿Con esos defectos no hace sino granjearse el odio y el desprecio del pueblo? Viva honestamente de lo suyo, equilibre sus gastos y sus entradas, así podrá corregir cualquier desorden. Corte de raíz los males, mejor que dejarlos crecer para después castigarlos. Que no establezca las leyes en desuso ahogadas por la costumbre, sobre todo las que, abandonadas desde hace mucho tiempo, nunca fueron echadas en falta, y nunca por este tipo de faltas pida nada que un juez justo no pediría de un particular por considerarlo cosa vil e injusta. ¿Qué sucedería en este momento? Dije yo, si les propusiera como ejemplo la ley de los macarianos, un pueblo vecino a la isla de Utopía. Su rey, el día que sube al trono, se obliga a un juramento, al tiempo que ofrece grandes sacrificios, a no acumular nunca en su tesoro más de mil libras de oro o su equivalente en plata. Se dice que esta ley fue promulgada por uno de sus mejores reyes. Juzgaba más importante la felicidad del reino que sus riquezas, pues suponía que su acumulación redundaría en perjuicio del pueblo. En efecto, este capital le parecía suficiente. Permitía al rey luchar contra los rebeldes del interior y proporcionaba al reino los medios para repeler las incursiones de los enemigos de fuera. En todo caso, no debía ser de tal cuantía que incitase a la codicia a apoderarse de él. Esta fue una razón poderosísima para dictar semejante ley. Una segunda razón fue la necesidad de mantener en circulación la cantidad de dinero indispensable para las transacciones ordinarias de los ciudadanos. Ante la obligación de dar salida a cuantos sobrepasan el límite fijado, el legislador afirmó que el soberano no correría el peligro de violar la ley. Un rey así tendría que ser querido por los buenos y odiado por los malos. ¿No te parece que si yo expusiera estas o parecidas razones a hombres inclinados a pensar lo contrario, sería como hablar a sordos? A sordísimos, sin duda, repuse yo. Pero esto no me extraña, pues si os digo lo que pienso, me parece perfectamente inútil largar tales consejos, cuando se está plenamente convencido de que serán rechazados tanto en su fondo como en su forma. ¿De qué puede servir? ¿O cómo puede influir un lenguaje tan diferente en el ánimo de quienes están dominados y poseídos por tales prejuicios? Entre amigos y en charlas familiares. No, de la de tener su encanto, esta filosofía escolástica. Pero no es lo mismo en los consejos reales donde se tratan los grandes asuntos con una gran autoridad. Es precisamente lo que os estaba diciendo, contestó Rafael, a las cortes de los reyes, no tiene acceso a la filosofía. Cierto, dije yo. Si con ello te refieres a esta filosofía escolástica para la que cualquier solución es buena y aplicable a cualquier situación. Pero hay otra filosofía que sabe el terreno que pisa, es más fiable y desempeña el papel que le corresponde según una línea que se ha trazado. Esta es la filosofía de que te has de servir. Si representas, por ejemplo, una comedia de flauto en que los esclavos intercambian comicidad, es evidente que no has de aparecer en el escenario en la demanda de filósofo, recitando el pasaje de la Octavia en que Seneca discute con Herón. No sería preferible, en tal caso, representar un papel mudo antes que caer en el ridículo de una trágica comedia, recitando textos fuera de lugar. Destruyes y ridiculizas toda la representación si mezclas textos tan diferentes, aunque los añadidos por tu cuenta sean mejores. Cualquiera que sea tu papel, desempeñalo lo mejor que puedas, y no eches a perder el espectáculo con el pretexto de que se te ha ocurrido algo más ingenioso. Esto mismo ocurre en los asuntos del Estado y en las deliberaciones de los príncipes. Si no es posible erradicar de inmediato los príncipes erróneos, ni abolir las costumbres inmorales, no por ello se ha de abandonar la causa pública. Como tampoco se puede abandonar la nave en medio de la tempestad, porque no se pueden dominar los vientos. No quieras imponer ideas peregrinas o desconcertantes a espíritus convencidos de ideas totalmente diferentes. No las admitiría. Te has de insinuar de forma indirecta, y te has de ingeniar para presentarlo con tal tino que, si no puedes conseguir todo el bien, resulte el menor mal posible. Para que todo saliera bien, deberían ser buenos todos, cosa que no espero ver hasta dentro de muchos años. —¿Sabréis lo que me sucedería de obrar así? —replicó Rafael. —Pues, queriendo curar la locura de los demás, me volvería tan loco como ellos. Tendría que repetirles, si he de decir la verdad, las mismas palabras que acabo de pronunciar. No sé si el mentir sería propio de algún filósofo. Yo, en todo caso, no acostumbro. Concedo que mis palabras les pueda parecer desagradables y molestas. Lo que no concibo es que, por lo mismo, les pueda parecer ridículas e insolentes. Si les contase lo que Platón describe en su República y las cosas que los utopianos hacen de su isla, les podrían parecer mejores, y ciertamente lo son, si bien extrañas. En efecto, en ambos casos, todas las cosas son comunes, mientras que aquí rige la propiedad privada. Es claro, pues, que mi exposición no puede ser grata a quienes en su corazón han resuelto seguir otro camino. Les obligaría a volverse atrás. Pero ¿hay algo en ella que no pueda decirse en cualquier lugar o que sea inconveniente? Si hay que silenciar como nefastas las cosas que las corrompidas costumbres de los hombres tornan insólitas o absurdas, entonces muchas cosas tenemos que silenciar los cristianos. Casi todo lo que Cristo nos enseñó y que, sin embargo, nos prohibió silenciar. Antes bien, nos mandó predicar en los tejados lo que se nos había dicho al oído. La mayor parte de su doctrina está más lejos de las costumbres de los cortesanos que lo pudiera estar mi discurso. Verdad es que muchos predicadores, como gente avispada que son, parecen haber seguido tu consejo. Al ver que la ley de Cristo encajaba mal en la vida de los hombres, han preferido adaptar el evangelio a la vida, moldeándolo como si fuera de plomo. ¿Y qué han logrado con tan peregrino proceder? Nada, si no es poder ser peores con mayor impunidad. ¿Comprendes ahora el fracaso de mi actuación en el consejo de los reyes? Opinar en contra de sentirte a los demás sería como no hablar. Y repetir lo mismo sería hacerme cómplice de su locura. Según la expresión de misión de Terencio, no sé, por otra parte, a dónde conduce esa vía indirecta de que hablas. Es decir, si las cosas no pueden tornarse totalmente buenas, habrá que trabajar cuanto se pueda para que sean lo menos malas posibles. En los consejos reales no vale ir con sutilezas ni distinciones. Hay que aprobar abiertamente las peores decisiones y firmar los decretos más arbitrarios. Sería visto como traidor y hasta como espía quien, consultado sobre proposiciones injustas, se expresara con tibieza. No hay, pues, modo de ser útil para unos hombres así. Antes corromperían al mejor plantado que dejase corregir ellos mismos. Su solo trato depraba. El más limpio y honesto terminaría como encubridor de la maldad y estupidez ajenas. Por todo ello, sospecho que es imposible lograr bien alguno por esa vía, vía indirecta que estás insinuando. Ya Platón explica con una bella comparación los motivos que alejan a los sabios de los asuntos públicos. Suponer que están viendo cómo la gente pasea por calles y plazas bajo una lluvia incesante. Por más que gritan, logran convencerles de que se metan a sus casas y se aparten del agua. Salir ellos mismos a la calle no conseguiría nada, sino mojarse ellos también. ¿Qué hacen entonces? En vista de que no van a poner remedio a la necesidad de los otros, optan por quedarse a cubierto, defendiendo al menos su seguridad. De todos modos, mi querido Morro, voy a decirte lo que siento. Creo que donde hay propiedad privada y donde todo se mide por el dinero, difícilmente se logrará que la cosa pública se administre con justicia y se viva con prosperidad, a no ser que pienses que se administra justicia permitiendo que las mejores prebendas vayan a manos de los peores, o que juzgues como signo de prosperidad de un Estado el que unos cuantos acaparan, de que unos cuantos acaparen casi todos los bienes y disfruten a placer de ellos, mientras los otros se mueren de miseria. Por eso, no puedo menos de acordarme de las muy prudentes y sabias instituciones de los utopianos. Es un país que se rige por muy pocas leyes, pero tan eficaces que, aunque se premia la virtud, sin embargo, a nadie le falta nada. Toda la riqueza está repartida entre todos. Por el contrario, en nuestro país y en muchos otros, constantemente se promulgan multitud de leyes. Ninguna es eficaz. Sin embargo, aquí cada uno llama patrimonio suyo o personal cuanto ha adquirido. Las mil leyes que cada día se dictan entre nosotros no son suficientes para poder adquirir algo, para conservarlo o para saber lo que es de uno o de otro. ¿Qué otra cosa significan los pleitos sin fin que están surgiendo siempre y no acaban nunca? Cuando considero en mi interior todo esto, más doy la razón a Platón, y menos me extraña que no quisiera legislar a aquellas ciudades que previamente no querían poner en común todos sus bienes. Hombre de rara inteligencia, pronto llegó a la conclusión de que no había sino un camino para salvar la república, la aplicación del principio de igualdad de bienes. Ahora bien, la igualdad es imposible, a mi juicio, mientras en un Estado siga en vigor la propiedad privada. En efecto, mientras se pueda, con ciertos papeles, asegurar la propiedad de cuanto uno quiera, de nada servirá la abundancia de bienes. Vendrán a caer en manos de unos pocos, dejando a los demás en la miseria. Y sucede que estos últimos son merecedores de mejor suerte que los primeros, pues estos son rapaces, malvados, inútiles. Aquellos, en cambio, son gente honesta y sencilla, que contribuye más al bien público que a su interés personal. Por todo ello, he llegado a la conclusión de que, si no se suprime la propiedad privada, es casi imposible arbitrar un método de justicia distributiva ni administrar acertadamente las cosas humanas. Mientras aquella subsista, continuará pesando sobre las espaldas de la mayor y mejor parte de la humanidad el angustioso e inevitable azote de la pobreza y de la miseria. Sé que hay remedios que podrían aliviar este mal, pero nunca curarlo. Puede decretarse, por ejemplo, que nadie puede poseer más de una extensión fija de tierras, que así mismo se prescriba una cantidad fija de dinero por ciudadano, que la legislación vale para que el rey no sea excesivamente poderoso, ni el pueblo demasiado insolente, que se castigue la ambición y la intriga, que se vendan las magistraturas, que se supriman el lujo y la representación en los altos cargos. Con ellos se evita el que tenga que acudir a robos y a malas artes para poder mantener el rango, y se evita también el tener que dar dichos cargos a los ricos, que habría que dar más bien a hombres competentes. Con leyes como estas, los males presentes podrían aliviarse y atenuarse. Pero no hay esperanza alguna de que se vayan a curar, ni que las cosas vuelvan a la normalidad mientras los bienes sigan siendo de propiedad privada. Es el caso de los cuerpos débiles y enfermos que se van sosteniendo a base de medicinas. Al intentar curar una herida, se pone más al vivo otra. ¿Por qué? No le demos vueltas. Lo que a uno cura, a otro mata. No se puede dar nada a nadie sin quitárselo a los demás. Estoy lejos de compartir vuestras convicciones, le dije yo a Rafael. Jamás conocerán los hombres el bienestar bajo un régimen de comunidad de bienes. ¿Por qué medio se podrá conseguir la prosperidad común si todos se niegan a trabajar? Nadie tendrá un estímulo personal y la confianza en que todos trabajan le hará perezoso. Por otra parte, si la miseria subleva a los espíritus y ya no es posible adquirir nada como propio, ¿no caerá la sociedad de modo fatal y constante en la rebelión y la venganza? Si además desaparece la autoridad de los jueces y el temor saludable que inspiran, ¿qué papel pueden tener en la sociedad hombres para quienes no existiría ninguna diferencia social? Es algo que ni siquiera me atrevo a imaginar. No me extraña que pienses así, replicó Rafael. No puedes hacerte la idea de lo que se trata, o la tienes equivocada. Si hubieras estado en utopía como yo he estado, si hubieses observado en persona las costumbres y las instituciones de los utopianos, entonces no tendrías dificultad en confesar que en ninguna parte has conocido república mejor organizada. Yo estuve ahí durante cinco años y hubiera estado muchos más de no haberme tenido que venir para revelar ese nuevo mundo. En este momento interrumpió Pedro Giles a Rafael para decirle, ¿es que vas a convencerme de que en ese nuevo mundo hay un pueblo mejor gobernado que el nuestro? En este que conocemos hay ingenios no menos aventajados y estados con más antigüedad que esos de que hablas. Una larga experiencia ha proporcionado a nuestra sociedad una serie de inventos que hacen la vida agradable, sin hacer mención de aquellos con que el azar nos ha favorecido y que ningún espíritu cultivado hubiera podido imaginar. En cuanto a antigüedad, respondió Rafael, ¿sólo podrás juzgar sensatamente después de haber leído historias de aquellos reinos? De darles crédito, tendríamos que reconocer que hubo ahí grandes ciudades, aún antes de que hubiera hombres entre nosotros. Por lo demás, los adelantos debidos al esfuerzo o a la casualidad, los mismos se pueden producir aquí que allí. Mi opinión es que les aventajamos en inteligencia, si bien pienso que en cuanto a rendimiento y trabajo quedamos muy por debajo de ellos. Antes de que yo llegase allí, poco o nada conocían de nuestro mundo. Según sus anales, los ultra equinoxiales, que es como nos llaman, llegaron hasta ellos hace unos 1200 años. Las olas lanzaron hasta las costas de utopía, donde naufragó una nave con unos cuantos romanos y egipcios, que ya nunca pudieron salir de ahí. Ni qué decir tiene que los utopianos sacaron provecho de esta circunstancia. De los náufragos aprendieron todo lo que éstos sabían sobre las ciencias y las artes aplicadas en el imperio romano. O fueron ellos mismos los que las descubrieron a base de las orientaciones recibidas. Grandes fueron, ciertamente, las ventajas que de este hecho cortito y único sacaron los utopianos. Es también posible que en tiempos pasados algunos de ellos hayan llegado también aquí. Si fue así, ha sido olvidado. Como se olvidará sin duda esto que estoy contando, que yo estuve un tiempo en aquellas tierras. Pero ellos, los utopianos, supieron aprovechar este primer encuentro, asimilando cuanto nosotros habíamos descubierto, para hacer la existencia más grata. Mucho me temo que pasen largos años sin que nosotros nos decidamos a adoptar lo que ya tienen institucionalizado mejor que nosotros. Creo que esta es la razón fundamental por la que, teniendo nosotros más inteligencia, ellos están mejor organizados que nosotros y su vida sea más feliz. ¿Por qué entonces, dije yo a Rafael, no nos describes esa isla maravillosa? Por favor, descrímenos, no brevemente, sino con todo detenimiento, cuanto sabes sobre los campos, los ríos, las ciudades, los hombres, las costumbres, las leyes. En fin, todo cuanto creas que es interesante en la seguridad de que todo aquello que desconocemos. Nada me será tan grato, respondió Rafael, tanto más que todos esos detalles están frescos en mi memoria. Pero todo ello requiere sosiego y tiempo. En ese caso, le dije yo, vayamos primero a comer y luego nos tomaremos todo el tiempo necesario. Sea, respondió, entramos en la casa para comer. Después de la comida volvimos al mismo sitio y nos sentamos en el mismo banco. Rogué encarecidamente a los criados que nadie nos molestase y entonces Pedro Giles y yo a una pedimos a Rafael que cumpliera lo que había prometido. Él, al ver nuestra atención y nuestro vivo deseo de escucharle, se detuvo un momento en silencio y comenzó su relato del siguiente modo. Gracias.